Grupo Oro presentan Y no solamente lo empatamos Ya estábamos 12 puntos arriba 10 puntos Por eso es lo que está sucediendo Por eso están enojados Dicen que el lenguaje corporal a veces Dice más que mil palabras Y tú obsérvalos Desde la forma en que se paran Desde la forma en que hablan Están descompuestos Y yo lo único que les pido es que se tranquilicen No pasa nada, vamos Esto tiene que ser así, es tranquilo Después de que tenemos varias campañas En esto don Iván Pues nada más decirles que se vayan tranquilos Que no cometan errores Convocar a debates irresponsables Como el que convocó el PAN Con el contubernio de ese director del OPAEP Yo soy del OPAEP Don Iván, tú sabes que yo vengo de ahí Y son una filial Ya no, porque ahora ya hay tanto estudiante Con tanta independencia y autonomía E inteligencia Que han perdido ya el control sobre los alumnos Pero en mi época La OPAEP era parte de la filial Del PAN Bueno, esto es un acto irresponsable Convocar un debate con gente Sin las medidas Pones en riesgo la vida de niños y de mujeres Que nos sirva de experiencia Para que cuando abran su bocota Y hablen de debates Por favor piensen Piensen en las consecuencias que se pueden dar Pero bueno Fíjate que me dio mucho gusto Ver a Juan José Rodríguez Prats Y estoy platicando hace un momento Él fue mi compañero en la 57 legislatura Claro, claro Y él fue diputado en la 55 Con don Guillermo Pacheco Pulido Todavía él como priista Como priista Juan José Comentábamos esas anécdotas La semana pasada nos hizo favor De invitarnos un magistrado a una comida Y estuvo don Memo Pacheco Que es mi maestro Y hizo un comentario Muy ilustrativo Don Memo Cuando estaban hablando de las campañas Y dice don Guillermo Le dice ahí a un abogado Dice joven abogado Yo creo que el PRI no anda tan mal Y le voy a decir por qué Dice tan mal no estamos Que la mayoría de los candidatos De la oposición Son del PRI Y tú velo en Oaxaca En Veracruz En Puebla Quitando a Xochitl Galvez Que no sé de dónde habrá salido Pero la mayoría de los candidatos Y los mejores polemistas Que tiene actualmente la oposición Quitando a Pablo Gómez Y esas gentes Que son buenos Que son buenos Hay que reconocerlo Son priistas Ex-priistas Y bueno Qué bueno que se enriquezca La democracia Y que se enriquezca Los partidos políticos Con esto te quiero decir Que me siento orgulloso De que en el PRI Formemos buenos cuadros Y que si los quieren aprovechar Por otro lado Pues allá ellos Esa es la gran ventaja Que tenemos En este México Tan bonito Que debemos de cuidar Porque dijo algo Muy importante Juan José Cuando los partidos No antepongan Sus intereses partidistas Por encima de los intereses De la nación Este país va a ser mejor Bueno este país Va a ser una potencia Claro Y nosotros los priistas Lo demostramos En la elección del 2000 Todas las reformas económicas Que el presidente Zedillo Impulsó Para estabilizar este país Que lo logró estabilizar Que generó reservas Financieras De más de 43 mil millones De dólares Que puso el precio De petróleo En ese momento En su sexenio Lo tuvo muy bajo Bueno En ese momento El PRI Le apostó A sostener La economía De este país Apoyando a su presidente De la república Y sacamos adelante Al país Y no estuvimos llorando ¿Sí? Entonces Es lo que tienen que hacer Reconocer sus errores Y ver Que si ahorita El gobierno federal Que le falta mucho Para tomar Control de este país Y vino la noticia Horta del universal Que es preocupante Lo que Lo que ahorita voy a entrar También a tocar el tema Aquí lo que nos tienen Que demostrar Los partidos políticos Como el PAN Es madurez ¿Sí? Que respalden a su presidente Que acepten lo que están haciendo Los incrementos Que ya lo hemos comentado En varias ocasiones La luz Ya es la gasolina Y no es porque Si tengamos diputados federales Allá el PRI Tenga 16 O tengamos dos Los del PAN Pluris Por supuesto Este No No, no, no es eso Son facultades Del gobierno federal Medidas económicas Que están ellos Aplicando Y que Hay un costo político Que lo tienen que pagar Y ya fue el primero Fue Mérida Que después de gobernarlo 20 años Hoy está Otra vez en el PRI Con un buen gobierno Que tiene Ivonne Ortega Con buenos gobiernos Estatales Como el de Mario Marín Como buenos gobiernos Municipales Como es el de Blanca Alcalá Nosotros estamos De frente con la gente Por eso Nuestro candidato Javier López Zavala En estas seis semanas No ha dejado Un solo día Don Iván De hacer una propuesta Hacia el electorado Que es el que va a decidir No van a decidir Los partidos Digo Los jaloneos O los shows Que vayan allá Mi amigo José Juan Y se tiren al suelo Y se encadenen No, no, no Eso no va a decidir La elección Son las propuestas Y Javier López Zavala Cada semana que pasa Proponemos la alianza Con los empresarios La alianza Con la transparencia La alianza Con la agenda Legislativa La alianza Por la educación Y lo vamos engarzando Porque todo es De una manera integral Tú no puedes Generar empleos Como lo decía Muy atinadamente Juan José Con esas declaraciones Que hizo Don Felipe González En Zacatecas Tú no puedes Generar empleos Si no le das Confianza A los empresarios A los que tienen Con qué Así es Y digo Y es lamentable Que de pronto veas Que ahorita El principal inversionista En Chile En el país de Chile Sea el grupo Saba De México Que está comprando El consorcio De farmacias Ahumada Por más de 476 millones De dólares Eso sabes Qué significa Don Iván Falta de confianza Fuga de capitales Y se incrementa El riesgo País Y eso Es falta de confianza Del gobierno federal ¿Vamos a corte Don Iván? No, no Tenemos dos minutos Perfecto Entonces Por eso Nuestro partido En este momento Las encuestas Así lo marcan Tenemos los instrumentos En la mano Tenemos las estadísticas Tenemos los call center Tenemos el tracking Y lo único Que les pedimos A la oposición Tranquilos No descalifiquen El órgano electoral Cuando tú dejas De hacer propuestas Y empiezas a descalificar El órgano electoral Empiezas a hablar Del photoshop Empiezas a hablar De que me picaron El ojo Y me están rayando Mi propaganda En ese momento Lo único que estás diciendo Es que ya perdiste La elección Ir haciendo propuestas De aquí a A los Antes de que empiece El mundial Porque tenemos que ser Muy respetuosos También de lo que suceda No hay que distraer A la gente Y no hay que cansarla Te quiero informar Que tenemos al 100% Nuestra estructura Electoral Que estamos trabajando Con ellos Estamos capacitándolos Y que estamos listos Si mañana fuera la elección El PRI ya está listo Para poderle dar Un buen resultado A nuestra gente Y sobre todo Ofrecerle al electorado Un buen programa Un buen programa de gobierno Sustentado en diversos foros Contactos directos Con empresarios Con trabajadores Con campesinos Con maestros Etcétera 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 Cosa Cosa Que nuestra Contraparte No lo tiene Esto fue una producción De Grupo Oro De Grupo Oro De Grupo Oro